pues lamentable muy muy lamentable amigas y amigos buenas tardes pues reitero lamentable muy lamentable estoy constituido aquí en lo que es un camino de terracería a escasos pues un kilómetro de lo que es la comunidad de estación de corralejo en el municipio de pénjamo y pues en la toma que realizo ustedes lo pueden apreciar pues nuestros amigos de la policía municipal de pénjamo los primeros los primeros respondientes a este tipo de situaciones pues ya presentes ya resguardando resguardando pues la zona en que desafortunadamente amigas amigos hay hay una persona muerta y pues vuelvo a reiterarlo ya la zona protegida a efecto pues de vigilar a efecto de resguardar los posibles indicios que puedan pues haber quedado vigentes presentes aquí en el teatro escenario de este nuevo hecho pues que viene viene a enlutar al municipio de pénjamo en cuanto hace a que dentro de su territorio ha sido localizada una persona muerta le agradecemos a nuestro estimado auditorio que con sus llamadas telefónicas pues nos informa nos notifica de la existencia de estos hechos así como de la posición que pues guardan guardan dentro de el territorio no nada más del municipio de pénjamo sino de otros municipios aledaños de momento déjenme decirles no contamos con los datos oficiales de qué es lo que acontece en esta zona del municipio de pénjamo apenas reitero los primeros respondientes la policía municipal de pénjamo pues haciendo acto de presencia también hay ya elementos de la guardia nacional resguardando resguardando esta zona reitero es un camino de terracería de los llamados caminos saca cosechas voy a girar un poquito enfocando hacia hacia lo que es la comunidad de estación corralejo miren allá al fondo pues se puede apreciar uno una de las galerías de lo que es la tequilera corralejo vuelvo a tomar mi posición y enfoco de nueva cuenta pues las unidades policiacas que se encuentran pues resguardando esta zona como siempre pues nosotros atentos y ser respetuosos de pues ahora sí el perímetro que se nos indica por parte de las autoridades reitero no tenemos los datos no sabemos de que quien sea la persona fallecida ni la mecánica de los hechos esto pues recién acaba de suceder a la espera de que arribe el servicio médico forense y que sean ellos los que procedan a pues a levantar los indicios de todos los pormenores a efecto de integrar la correspondiente carpeta de investigación giro a mi derecha ustedes lo pueden apreciar pues ahí está la la serranía la parte baja la parte sur de la sierra de pénjamo ello para que ustedes puedan apreciar en qué en qué lugar en qué sitio me encuentro y pues vamos a esperar pues el parte el boletín informativo que pues amablemente nos rinde por ahí en forma continua y continuada la fiscalía general de justicia del estado de guanajuato y que pues en resumidas cuentas es el documento al que pues debemos de atenernos y hacerle caso para informarles a ustedes la veracidad de lo que está sucediendo en estos momentos reitero en esta zona del municipio de pénjamo esperemos pues el parte el boletín informativo o en su defecto el boletín también que nos brinda en muchas ocasiones la dirección de seguridad pública municipal de pénjamo mientras tanto pues ahí está ahí está ya la nota ahí está la información que les estoy ofreciendo hay una persona reitero pues asesinada allá alcanzó a percibir la consabida cinta amarilla que es colocada pues en todo este tipo de eventualidades pues así las cosas amigas amigos reitero vuelvo a agradecerle a nuestro amable auditorio que con sus llamadas telefónicas pues nos tienen al tanto de lo que acontece en este tipo de temas y otros más que tengan ustedes amigas amigos buena tarde